¿Quieres un vuelo? ¿Saben un todo? ¡Yo acepto! ¡Vamos a pelear! Esta carta mágica, agujero oscuro Convocaré a mi guerrero Pantera en modo de ataque Pondré esta boca abajo Y esta es una carta de trampa, no te molestes en atacar Ahora es tu turno Nunca perderé ante este presumido Cuento contigo, si alguien puede ganarle a este tonto, eres tú ¡Dragón negro de ojos rojos! ¡Ahora es tu turno! ¿Qué es eso? ¡No lo creo! Convocaré al majo del tiempo ¡Ahora es tu turno! Ahora es tu turno Pondré esta boca abajo Y esta es una carta de trampa, no te molestes en atacar Ahora es tu turno Ahora es tu turno ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Eso es! Caíste en mi trampa justo como yo lo había planeado ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Aah! ¡Aaah! Que es eso? No, no lo creo Te tengo atrapado Vaya duelo, ¿eh? No, 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 no Tú lo pediste Convocaré a guerrero cohete ¿Qué? Ahora es tu turno ¿Qué es eso? ¡Ay, qué! Muchas gracias Una carta tan poderosa acaba conmigo Mientras tenga mi baraja Tengo esperanza ¡Activa la carta mágica, chivo espiatorio! Convocaré a mi guerrero pantera en modo de ataque Ahora es tu turno Esta carta mágica Ahora es tu turno No, no lo creo No me rendiré Yo lo me daré por vencido Ahora es tu turno Ahora es tu turno ¿Qué más puedo hacer? Regla número uno En el libro de Joey Wheeler Jamás huir de ningún duelo ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pon esta boca abajo Y esta es una carta de trampa No te molestes en atacar Ahora es tu turno ¡No lo creo! ¡Tú lo pediste! ¡Convocaré a Guerrero Poete! No, no lo creo Esta es una carta llamada copión Me permite copiar una carta que hayas usado Ahora es tu turno ¿Qué es eso? ¡Ah! Es parte de mi plan ¡Azaltar las nubas! Esta carta mágica Este no ha sido mi día No puedo perder contra él ¡Ahora es tu turno! ¡No, no lo creo! ¡No lo creo! ¡Azaltar las nubas! ¡Azaltar las nubas! ¡Ay, no! ¡Convocaré al Mago del Tiempo! ¡Ahora es tu turno! ¿Qué es eso? ¡No lo creo! El dado de cráneo reduce la fuerza de un monstruo dependiendo del valor que caiga Entre más alto, más reducen los puntos de tu monstruo ¡Este no ha sido mi día! ¡No puedo perder contra él! ¡No me rendiré! ¡Yo no me daré por vencido! ¡No me rendiré! ¡Yo no me daré por vencido! ¡No me rendiré! ¡No me rendiré! ¡No me alegro! ¡Ahora es tu turno! ¡Activa el escudo mágico! ¡No me rendiré! ¡Yo no me daré por vencido! ¡No me daré por vencido! ¿Qué? ¡Ahora es tu turno! ¡No puedo perder así! ¿Pero qué más puedo hacer? Creo que me lo merecía ¿Sabes? Eres más rudo de lo que pensé ¡No puedo perder así! ¡Gracias!